Consulta de Psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Resta en pocs dies ja perquè arribi un dels dies més esperats de l'any, el 22 de desembre, per sentir la cantinera dels nens del Col·legi Sanil de Fons cantant els números i premis de la Loteria de Nadal. Enguany, Sant Andreu de la Barca ha incrementat les vendes en alguns dels seus punts de venda. 65% del año 2016. Mica en mica la crisi va quedant enrere, però sembla que en aquesta època no existeix. Bueno, el año de la crisis realmente se ha notado un poco por una parte y por la otra es un año que, como tradicionalmente en Navidad, en Navidad normalmente no existen esas cosas. Que quizás existe, sí, pero el Loteria no. Desitjos de tota mena en el dia que canten el nostre número. Gràcies. 100 milions. 100. A mi solo, pero yo soy el padre y lo han tocado a ella también. Pues mira, en principio, en principio, ayudarle a mis hijos. Esta lo ha tocado 50, pero a mi hija le ayudaré. Y el resto, y el resto, pues si tienes algunas champillas en más. Cinquens o segons premis són els que Sant Andreu de la Barca ha repartit en els darrers anys. No s'ha quedat fora de la sort de Nadal. Recordem que el més a prop que Sant Andreu ha estat d'un primer premi en els darrers anys va ser l'any 2010, quan a Pallejar va caure el gros. Encara que s'estan fent gestions perquè Ixenda elimini l'impost del 20% aplicat des de l'any 2013 en els premis de més de 2.500 euros... Seguro, el 20% seguro que lo siguen haciendo y que realmente por lo que está haciendo FENAMIZ es un grupo asociado a loterías con la directora de Madrid. Creo que lo están reclamando para poder quitar y evitar que eso se lo quede Hacienda. Tot apunta a que Ixenda li continuará tocando la loteria número rera número. La Graciata, amb el primer premi, rebrà dels 400.000 euros 75.000 menys. En total, 325.000. Pues ya lo sabes. Cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisió.